Me has llevado solo lo que yo quería, me has dejado, bailando bajo la luz del día. Solo has sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y si es de poco, amor es de barra, yo en la vida y labios más restos en el baño corrí a los ojos. Pero le derrime la copa en la mano y fijo a tu lado. ¡Muy bien! Y si es de largo y labios más restos en el baño, corrí a los ojos. Pero le derrime la copa en la mano, son las dos, hasta las cinco te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver, es solo un consonantecito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. La, 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 la. Amores de barra, un lápiz de labios compuesto en el baño, coliría a los ojos. Ego te derrime la copa en la mano. Amores de barra, un lápiz de labios compuesto en el baño, coliría a los ojos. Ego te derrime la copa en la mano y no hay más a tu lado. Amores de barra, un lápiz de labios compuesto en el baño, coliría a los ojos.